En el anticipo que activa, el cabezazo era de Farfán, Chinel presiona el Petete Hernández, gana la posición, el volante enganche que tiene Godoy Cruz, Hernández, estaba pidiendo Gómez, le dio a Hernández, gol, gol de Godoy Cruz, Daniel Hernández, un zurdazo espectacular, al ángulo superior izquierdo de Roberto Cabrera, minuto 6 en el Malvinas Argentinas de Mendoza, gana Godoy Cruz, 1 a 0, se viene Ibáñez, viene el centro, se queda manchado, Farfán gol, gol de Atlético Tucumán, el número 11, Farfán para tocar y definir, en el minuto 11 de la etapa complementaria, Ariel Farfán, Atlético Tucumán, empata en Mendoza con Godoy Cruz, 1 a 1. Ha recuperado Hernández, Astudillo, ahora Pereira, la falta de Uves Maldones, tiro libre para Godoy Cruz. Yo no entiendo como un equipo que tiene un hombre de más, esté jugando al contraataque. Se complica la defensa de Atlético, gol, 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 de Godoy Cruz, Antonio Tomba, Farfán en contra, en el minuto 16, el fantasma Pereira. ¡Qué bien, Astudillo! El loco Lillo, el Petete Hernández, la quiere Rivero por la izquierda, ahí va a recibir el ex hombre de Boca, se mete Silvio Rivero, el centro, el cabezazo, gol, 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 gol. Gol de Godoy Cruz, Antonio Tomba, el fantasma Ariel Roberto Pereira en el minuto 43, en la etapa complementaria Godoy Cruz define, gana 3 a 1, Pereira en la conquista.